Hola, ¿qué tal? Doctor, terminó tu turno, gracias, sí. Perdóname, gracias. No, Flaca, perdóname, lo que pasa es que soy el barman de aquí, pero bueno. Ya está, ¿qué tomas? Ah, me encantan los mojitos. ¿En serio? Sí. No, o sea, yo te hago un mojito que llegas de acá a la luna. Ya está. Bueno, ¿cómo te va? ¿Todo bien o no? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Tú eres? ¿Qué tal? Mucho gusto, soy Milet. Milet, ¿qué tal? Oye, te voy a decir algo en una. No tengo nada para darte, Flaca, la verdad. No, es que es la verdad. Todo el mundo viene, te tira onda, yo sé que eres la chica en la tele, todos se mueren por ti. Y yo no tengo nada para darte, soy lo que ves. ¡Ah! ¡Un aplauso! Ya está. Sí, te digo en serio, te lo digo en serio. Pero bueno, ¿qué tal? Debes estar harta de los tipos que te tiran onda, que están con todo. No, porque vienen los tipos y vienen como mis cancheros. Mira, yo soy, yo tengo el carro, yo tengo la billetera. Yo la verdad tengo metro y medio y todo caído. Pero bueno, ese... ¿Qué puedo hacer? Mira, yo soy más práctico, porque ya somos grandes, ¿cuántos años tienes? Veintidós. Ya, a los veintidós uno sabe qué quiere, pues, o sea, todo bien. A los veintidós sobre todo. No, me acomodo un poquito el micro. Ay, gracias. Me encanta, pero más tapado, tranquila. No lo necesitas. No lo necesitas, convence, no lo necesitas. ¡Guau! No, ahí está. Oye, vamos a bailar algo. Vamos a bailar, porque me encanta la salsa, ¿sabes? Chicos, por favor, pongan salsa dura, cruda, esa que en la que casi nos violamos los dos. No, 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 no. ¡Aplausos! ¡Bravo! Bueno, ahí está. ¡Ah, no! Muy bien, muy bien. Y acá tenemos... Yo tengo mucho para comentar, pero quiero saber primero qué tiene que decir Jorge sobre esto. Tengo mucho para comentar. Me interesa, me interesa. Pónganse para que puedan escuchar lo que vamos a decir. ¡No, que no la cortes, Alessandra! Era un acting, Carlos, un acting. A ver. Brillante, Carlos, brillante. Si ustedes se dan cuenta, Carlos desenfadado totalmente. A las mujeres les encanta eso, porque las mujeres viven estresadas de los estudios, el trabajo. Y cuando viene alguien con el desenfado de Carlos, que un fuerte aplauso para él realmente. Maestro. ¿Cómo podemos poner la situación? Maestro. ¿La verdad? ¡Vámonos! A mí me impresionó mucho la rapidez de tomar control de la situación, porque sabemos que los barmans siempre levantan, ¿verdad? Sí. Exacto. Ya está. El barman es tu principal enemigo. Total control de la situación cuando desplazaste a nuestro muy simpático barman. Eso fue lo principal. A ti te impactó, ¿no? Entró ganador. Sí. Entró ganador y eso fue algo muy importante para llamar mi atención, ¿verdad? Exacto. En realidad fue más lo gracioso que hizo que me llamara la atención, porque si hubiera sido otro, pero con otra actitud. Claro. Que al final terminan divirtiéndose y con quien uno la pasa bien por ahí nos sigue. ¡Claro! ¡Claro!